¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessure, vamos con un nuevo vídeo de acuerdo que os tengo que dar las gracias porque esta semana ha estado muy liado, me habéis dicho por Twitter Blessure, tienes que ver el nuevo trailer de Pokémon Generaciones o Pokémon Generations, de acuerdo, en inglés que está chulísimo, que es muy bonito y yo no lo he visto aún he estado, como he dicho, muy liado, no he tenido tiempo y sí que me he fijado que ha salido eso, ¿vale? y encima hay dos capítulos más que no los he visto tampoco, así que voy a ver por primera vez el trailer que me habéis pedido un montazo, repito, tanto por Facebook como por Twitter mira este trailer, míralo a ver qué te parece, qué te va a encantar y más que si eres de la primera generación te va a encantar porque se ve que es de eso que es de los primeros juegos de Pokémon o algo por el estilo, ¿de acuerdo? lo que me habéis contado por lo tanto, hoy voy a verlo con vosotros, muchos de vosotros seguramente lo habéis visto pero yo quiero compartir este momento, como siempre, con vosotros, ¿de acuerdo? para que veáis quizá mi cara de asombro o quizá mi cara de no me ha gustado o quizá mi cara o mi opinión, ¿de acuerdo? también sobre dicho trailer así que, como siempre, vamos a disfrutar de este trailer en hora de una, dos y play no hay ni tres, ¿de acuerdo? ahí vamos cada generación vale, tiene una historia que contar suikun la verdad que vivir, vale urre, cigarte me recuerda la voz a Weeval del alto mando, ¿eh? héroes que nacen que chulo, ¿eh? oh, es el detective, el de Carlos, ¿no? macha es un nuevo anime, ¿no? de Pokémon un nuevo anime que va a ser corto o algo así oh, qué guapo, me encanta Blastoise, me encanta Blastoise el anime me encanta Blastoise leidol, gitran un hunter gigante, ¿no? no, no se ha visto lejigigas Pokémon Generations Pokémon, sí, Pokémon, ¿no? ahí está, Pokémon Generaciones Pokémon Generaciones y ahora, git, una azul será azul contra Red una nueva, vale, vale, vale una nueva serie de cortos que podemos ver, por eso he visto que al ir a mirar este trailer he visto que habían dos capítulos muy cortitos uno izquierdo a la derecha, ¿de acuerdo, chicos? vale, he visto el trailer, ¿de acuerdo? me parece muy nostálgico, ¿no? o sea, me parece muy muy bonito a la vez también, chicos este trailer, me gusta un montón y también habéis dicho que el capítulo 1 es también una pasada pero no voy a hacer no es un trailer esto sí que es un trailer ¿de acuerdo, Generaciones? a mi parecer, creo que muchos como yo estamos bastante felices de que hagan este anime porque con Ash, vale que sí que es Ash que está muy bien pero nos llega más con Red, ¿no? es un personaje que es un poco más serio quizá ¿de acuerdo? si te has fijado no ha hablado en todo el todo el trailer sin embargo, azul sí él no ha hablado es mucho más serio y creo que nos llega un poco más y seamos sinceros el anime que este que van a hacer seguramente de cortos pinta más serio pinta más como más para más adulto, ¿no? el anime entonces, es un digamos que es un público diferente el de Ash quizás está un público más aunque tengo que reconocer que el de X y Z me ha encantado el anime pero siempre es un poquito más para gente más pequeña y el de Red o estos minicortos que parece que vamos a poder verlo en YouTube como ya he visto que hay dos pero no los he visto aún, ¿vale? después de tener ir a verlos de cabeza es para gente más quizás más adulta me habéis pedido este vídeo me habéis pedido que dieran mi opinión sobre este trailer y tengo que reconocer que me parece una pasada o sea me encanta o sea, ojalá si van a hacer estos minicortos ojalá hagan no sé cuántos serán a lo mejor hacen 20 ojalá hagan 20 o 30 que por lo menos nos sacie un poquito, ¿no? estos minicortos veamos combates tan chulos como han dicho que se ha visto por ahí a Noivers a vuestra Hitra a Claydol a Gyarados a Dragones se ha visto un montón de Pokémon chulos por ahí combatir a Rejigigas a Machamp con un montonazo de Pokémon guapos para verlos, ¿no? así que chicos este es el trailer de Pokémon Generaciones el nuevo anime que por ahora va a estar solamente en YouTube ¿de acuerdo chicos? espero que os haya gustado muchísimo como siempre con vuestros likes y comentarios me habéis pedido el vídeo y como siempre soy todo oídos ¿de acuerdo chicos? gracias por estar conmigo como siempre cada día y quiero saber ahora también vuestras opiniones por si había gente aún que no la había visto en los comentarios ¿de acuerdo? ahora sí ¡Chao! ¡Chao!